Vamos a hablar de rugby y de lo que dejó el primer amistoso del seleccionado santafesino. ¿Cómo te va Fede? Primer y único, porque ya arranca el torneo argentino de Uñones, el próximo sábado en cancha de Santa Fe Rugby de las 16, el elenco que conduce ahora Guillermo Aguilera va a recibir a su par de sur. Pero previamente había un paso para dar, que era este duelo frente a los Pumitas, frente al equipo alternativo de los Pumitas en cancha de gimnasia, y Grima de Rosario, allí en el Parque Independencia, donde se desarrolló el siguiente partido. Juan R. Salemi, servicio técnico autorizado Longby, repuestos para termotanques, repuestos para cocinas y calefones. Juan R. Salemi, teléfono 455-5343. Equipo alternativo de los Pumitas, decíamos porque el principal jugó contra Rosario. Esto, para ponerlo en contexto, también hay que decir algo que es sumamente cierto, así como decimos que este es un elenco, el rival de Santa Fe, un elenco compuesto íntegramente por jugadores de 19, 18 y hasta algunos de 17 años. Hay que decir también que tienen un ritmo y unas destrezas, con lo cual cualquiera de todos estos pibes podría jugar en primera, en cualquier club del torneo regional del litoral, por ejemplo, y también, ¿por qué no?, seleccionado Santa Fecino de Arraquio, por lo menos en esta formación, en esta anillación, que comenzó a disputar el partido de este día sábado. Allí, algunas de las acciones principales, que lo tenían primero a Caimi llegando al try, y después Bratagliotti, Joaquín Bratagliotti, era el que allí apoyaba el segundo ensayo. Vamos a ver muy buenas destrezas, porque a la velocidad, o a la precisión en velocidad, hay que ejecutarla con recursos, que es, por ejemplo, lo que tiene ese número 14, fíjense cómo pasaba, amagaba, se sacaba uno de encima, encontraba el hueco y apoyaba. Leopoldo Herrera se llama, para que vayamos anotando nombres también. Sí, digo, porque alguno de estos puede terminar... A futuro. ...yéndole muy bien en el Mundial y, por qué no, también en lo que viene para el seleccionado argentino de Arraquio, en los próximos años, no pensando, obviamente, en lo inmediato. Algunas de las cosas que sí hizo bien el equipo de Aguilera, por ejemplo, reflejadas en esta maniobra, jugando corto con los delanteros y concretando el try a partir de uno de los que tuvo buen partido. Franco Davicino, el Rafaelino, que tiene un porte físico que verdaderamente da miedo y que sabe usar el físico allí para llegar al ingol. Un tackle durísimo de Gonzalo del Paso, otro de los que tuvo buen partido. Y atención a lo que hace Luciano González, amagando varias veces, sacándose gente de encima, pura velocidad, y allí cruzando otra vez con Leopoldo Herrera. Para un nuevo try del 14, se combinaban los dos de las puntas, Luciano González, para aquellos memoriosos, uno de los que, con la camiseta de la tablada, es el número 11, jugaba contra el cry. El cry quedó inmortalizado en dos jugadas, una donde lo alcanzó a Pato Fosco después de una intercepción, y la segunda donde no lo pudo alcanzar al fullback del cry, y terminó en el primer try de cry, en aquel Nacional de Clubes. Y hablando del cry, no solamente hablando de imágenes, hay que decir que está prácticamente confirmado, se terminará de cerrar mañana, la no incorporación de la gran mayoría de los jugadores. Algunos que ya habíamos adelantado la semana pasada, serán muy poquitos los que estén. Probablemente, y esto se cierra mañana, Pedro Marossi, José Canuto, Joaquín Esquierano y Patricio Fosco, sean los que se sumen a Stanislavovay, que ya estuvo en este partido. Del resto, a salvo alguna decisión de último momento, que la pueda haber, probablemente no esté ninguno de todos los otros, como decíamos, algunos por cuestiones físicas, como es el caso, por ejemplo, de Jorge Cuesta y de Manuel Piermarini, otros por cuestiones de estudio, otros de trabajo, y otros simplemente porque no quieren disputar el torneo argentino de uniones. Una decisión que es entendible, pero que no coincide, en el caso de aquellos que argumentan que prefieren cuidar su físico para el torneo nacional de clubes, con la actitud tomada por ninguno de los otros 15 clubes participantes del torneo nacional de clubes. Hay que hacer también aquí una salvedad. El Cray ha tenido una temporada, como no tuvo nunca ningún equipo de Santa Fe, en la dureza de la temporada. Sí, sí, sí. Y es una salvedad que me parece importante a la hora de analizar por qué no están los que podrían estar y darle otro vuelo, o por lo menos otra profundidad. Este plantel que ahora conduce Guillermo Aguilera, digo, la temporada fue inusitadamente dura para nuestro rugby, para los equipos de la Unión Santa Fe de la Rugby, pero también hay que hacer la salvedad de que los otros juegan. Más allá de que el argentino y en esto voy a coincidir con mucho de lo que están pensando hoy por hoy, hinchas, socios, simpatizantes y algunos de los jugadores de Cray que han decidido bajarse. El argentino ha perdido mucho brillo. Y hoy por hoy es casi una carga para muchos jugadores tener que jugarlo. Otros lo juegan con unas ganas bárbaras, que es lo que yo creo que haría. La verdad nunca tuve la oportunidad, tal vez es por eso. Pero digo, es en algún punto entendible, más allá de que después se pueda coincidir o no la decisión que han tomado la gran mayoría de los jugadores de Cray. Fede, a su rato decías que Santa Fe jugó con Rosario en titulares. No, en titulares Rosario jugó con los Pumitas, en los titulares de los Pumitas, porque estos chicos son los suplentes. Claro. Ahora digo, esto hay que contextualizarlo también. Más allá de eso, algunas de las acciones positivas... ¿Y los titulares de los Pumitas cuánto le hicieron a Rosario? 32 y 31 terminaron. Ah, muy bien, parejísimo. Un partidazo, mirá vos. La verdad que los Pumitas tienen un equipo de los mejores que han llevado a los Mundiales M20, me parece. Con muchos jugadores que ya participaron de la campaña anterior, la cual se terminó en un tercer puesto, y con algunos valores muy interesantes. Es una muy buena camada, la 97, y jugó un chico categoría 98, que es rafaelino y que ya encuentra un lugar como titular en el equipo principal. Hablamos de Maiko Vivas, que fue parte del seleccionado M18 de Santa Fe, y que va a ser probablemente parte de este seleccionado mayor, que allí concretaba su mejor acción del partido, el trae de Díaz Misa, después de una combinación de jugadores de Santa Fe-Ragby, de Joaquín Alonso, de Tomás Kers, y del propio Misa, para el cierre de este partido que terminó, decíamos, 61 a 19 a favor de los Pumitas. Inmensa gracia, Fede. No hay por qué. No hay por qué.